Antes de terminar con esta parte del programa, quisimos traerlos hasta aquí al Estadio San Carlos de Apoquindo, donde anoche 19 de diciembre terminó la temporada de música en vivo para Chile. Esto en realidad empezó el viernes 18 con la ley en el Teatro Providencia y presuntos implicados en el curso central del Estadio Nacional. La proposición más interesante que tenía la ley en este recital fue mostrar parte de su nuevo trabajo para el próximo LP. Y en ese sentido nos fijamos que hicieron una buena demostración escénica en materia de luces y sobre todo en el trabajo del vocalista. Además nos fijamos en dos cosas interesantes. Está muy metido el inglés en el nuevo trabajo de manera tal que pensamos que más bien pronto que tarde ellos van a intentar entrar en el mercado anglo de alguna manera. Por lo demás el sonido de la ley y lo que es la ley dentro del escenario está absolutamente definido. Tanto así que en las nuevas canciones el público reaccionaba casi casi tan bien como con temas conocidos como Doble Opuesto, Prisioneros de la Piel, porque hay algo que es reconocible en todos los temas. Sobre Alberto Cuevas no nos queda nada más que decir que está perfecto como intérprete. Él tiene un dominio del escenario que es poco conocido en artistas nacionales que por lo general son bastante tímidos. Y además tiene una característica que es fundamental. Tiene un timbre de voz absolutamente distintivo que a mí me recuerda y gratamente por lo demás al vocalista del grupo Talk Talk. Sobre su nuevo trabajo yo creo que va a ser bastante interesante. Hay que ponerle mucha atención. Tiene algunas cosas diferentes en relación al anterior. Tal vez no es tan comercial, pero puede funcionar muy bien entre sus seguidores que yo diría que ya son bastante incondicionales.